Mi devocional hoy, viernes. Una vida transformada por la revelación divina. Ahora mis ojos te ven. En el libro de Job, capítulo 42, el verso 5, dice Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinosa Mi devocional hoy Te invito a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos buscando una conexión profunda y personal con Él? ¿O estamos contentos con una relación superficial? ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios transforme nuestras vidas y nos brinde la paz y la restauración que necesitamos? Quiero dejarte algo en perspectiva primero. Este versículo habla de Job, quien después de haber sufrido una serie de desafortunadas circunstancias, incluyendo la pérdida de todos sus hijos y su propia salud, habla con Dios. En este momento, Job reconoce la presencia de Dios en su vida y experimenta una revelación personal de su poder y majestuosidad. Es importante tener en cuenta que en la Biblia, la visión física de Dios es una experiencia rara y generalmente reservada para los profetas y los santos. Por lo tanto, cuando Job dice, Ahora mis ojos te ven, no significa que haya visto a Dios con sus ojos físicos, sino que ha tenido una experiencia espiritual o mística que le ha permitido ver y comprender la presencia de Dios en su vida de una manera nueva y profunda. Esta revelación personal de Dios puede ser un momento transformador en la vida de una persona, ya que les permite ver el mundo y su propia vida de una manera diferente y les brinda una nueva perspectiva y un mayor sentido de propósito y significado. En el caso de Job, esta revelación le permitió superar su dolor y sufrimiento y encontrar la paz y la esperanza en medio de la adversidad. Esta historia nos muestra la importancia de tener una relación personal con Dios. Sin ella, corremos el riesgo de ser engañados o robados por el diablo, como sucedió con Job antes de tener su revelación. Pero cuando tenemos una conexión profunda y personal con Dios, somos capaces de superar las adversidades y encontrar la paz y la restauración, como lo experimentó Job después de tener su revelación. Querido amigo, en momentos de sufrimiento es fácil sentirse confundido y buscar respuestas a por qué estamos pasando por esto. Pero como Job, podemos aprender a enfocarnos en la presencia de Dios en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Al hacerlo, podemos encontrar una fuente de paz y gozo que nadie puede quitarnos. En lugar de buscar explicaciones o respuestas a nuestro sufrimiento, podemos elegir enfocarnos en la presencia de Dios y en la luz que brilla en medio de la oscuridad. De esta manera, podemos encontrar una fuente de fortaleza y consuelo que nos ayudará a superar las adversidades y a encontrar la alegría en medio del dolor. En lugar de preocuparnos por las respuestas, podemos elegir buscar a Dios y su presencia en nuestras vidas y permitir que su amor y su luz nos guíen hacia la paz y la restauración. Este es un llamado a enfocarnos en la presencia de Dios, incluso en los momentos más difíciles, y a permitir que su amor nos fortalezca y nos consuele. Definitivamente, ¿cuánto cambia todo cuando Dios se mueve de ser solo una idea o una creencia en nuestra cabeza a ser una experiencia real en nuestros corazones? Ya no se trata simplemente de escuchar acerca de Dios o hablar de Él, sino de verlo y comprenderlo en una forma profunda y personal. Es un momento glorioso en nuestra vida cuando nuestros ojos espirituales se abren y empezamos a tener una experiencia real con Dios. Las Escrituras cobran vida y una dimensión completamente nueva de la vida espiritual se abre para nosotros al nacer de nuevo por el Espíritu. Y a medida que descubrimos a Dios, también descubrimos quiénes somos realmente en Él. Ya no se trata de escuchar hablar de Dios con los oídos, sino de verlo con los ojos del corazón. Y es una experiencia gloriosa que transforma nuestras vidas para siempre. Te invito a que levantemos una oración donde piramos al Padre, que abra nuestros ojos espirituales y nos lleve mucho más allá en la revelación acerca de quién es Él y de lo que busca en cada uno de nosotros. Oremos. Dios, oh Dios, te doy gracias por revelarte a mí en una forma profunda y personal. Antes, solo había oído hablar de Ti a través de tradición o información imperfecta. Pero ahora, con el ojo de mi mente, te percibo claramente. Al verte, me veo a mí mismo y la luz que revela Tu gloria y excelencia también revela mi mezquindad y vileza. Te pido que continúes abriendo mis ojos espirituales para que pueda verte cada vez más claramente y tener una relación más profunda contigo. Te pido que continúes iluminando mi mente y mi corazón para que pueda conocerte y amarte cada vez más. Quiero ser transformado a Tu imagen y tener una relación íntima contigo. Quiero que mi entendimiento sea iluminado por Tu luz y que mis afectos sean encendidos por Tu amor. Te doy gracias por la revelación que has brindado a mi corazón. Agradezco que me hayas enseñado el verdadero significado de encontrarme en relación contigo. Agradezco que me hayas permitido entender que eres mi tesoro, mi todo. Ayúdame a crecer en esta intimidad contigo, a no buscar explicaciones para el dolor y las circunstancias difíciles, sino a confiar en Tu reivindicación y victoria. Te pido humildemente que abras mis ojos espirituales para que pueda ver Tu presencia y conocerte de una manera más profunda. Quiero crecer en intimidad contigo y tener una relación más íntima contigo. Ayúdame a comprender Tu voluntad y a escuchar Tu voz para que puedas seguirte de cerca y vivir una vida llena de Tu presencia. Quiero tener un corazón dispuesto a recibir Tu luz y Tu amor para que pueda crecer en sabiduría y conocimiento de Ti. Te pido que me des fortaleza y valentía para superar cualquier obstáculo que pueda impedir mi crecimiento espiritual. Gracias por ser mi guía y por siempre estar a mi lado. Ayúdame a crecer en humildad y arrepentimiento y a encontrar mi identidad en Ti. Gracias por amarme y por revelarte a mí en una forma más profunda y personal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, gracias por tomarte el tiempo para escuchar este devocional. Esperamos que hayas encontrado alguna motivación o inspiración en nuestras palabras. Si deseas continuar en tu camino espiritual, te animamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Juntos podemos crecer en nuestra fe y en nuestra conexión con Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bendiciones. Cartas de Dios para ti. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial, escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón.